Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar Tengo una discoteca en el área Me encontré al hijo de Pefa Al sobrino de Domingo y a la nieta de Candelaria Allí toditos estaban Uno tomando tequila, el otro que una corona Y las mujeres piña colada Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar La fiesta solo empezaba Habían varias orquestas Había dos de merengue y como cuatro de bachata Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar Lo que quiero es swing y sabrosura Lo que quiero es salsa Lo que quiero es swing y sabrosura Para que esa mulata mueva la cintura Lo que quiero es swing y sabrosura Lo que quiero es salsa Oiga no se desesperen Que habrá tiempo pa' bailar con todas las mujeres Lo que quiero es swing y sabrosura Lo que quiero es salsa De Francia vino tocando el piano Oye Didier arranca y mete mano Aca待' a la appetite y pegó Acai va a bailar con todas las mujeres Acai va a bailar con todas las mujeres Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Tocame una salsa sabrosa que quiero gozar contigo caramba Pero ya puedo igual como tres mujeres ¡Gracias! La ruta buena a mí me arrebata y por eso Lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá es lo que quiero Lo que quiero es salsa Lo que quiero es divertirme ahora Lo que quiero es salsa Espero bailar al ritmo de la tumbadora Lo que quiero es salsa Dale, dale, dale Y que no pare la fiesta Lo que quiero es salsa Toquetona Dicen que soy Toquetona Porque me gusta la rumba Dicen que soy aventurera Caliente como el sol Porque me gusta el sabor Y soy rubeja Porque me gusta la rumba Y soy candela Quieren llevarme la tumba Con friticas callejeras ¡Sí! Toquetona Me dicen a ti Toquetona Ay, a mí, a mí me dicen así Toquetona Me dicen a ti Toquetona ¡Ya! Toquetona Porque cuando bailo Mis caderas Parecen un baile Porque amigo Mi manera Bailo y gozo Como es Porque tengo sabrosura De la cabeza a los pies Porque amigo Mi manera Bailo y gozo Como es Porque tengo sabrosura De la cabeza a los pies Porque yo me desbarato Cuando me pica un tambor Porque me gusta la salsa Perengue, cumbia y chua Toquetona Que llaman la toquetona Dice ¡Ajá! Toquetona Que llaman la toquetona ¡Ay! Toquetona Que llaman la toquetona Y cuando voy para calle Todo al mundo A mí me grita ¡Oye! Adiós sabrosura Toquetona Que llaman la toquetona Y me ven cuando bailo Cómo me muevo así Y se vuelven locos Toquetona Que llaman la toquetona De mi cintura Se mueve, se mueve, se mueve Me llaman la toquetona Dímelo Héctor ¡Oye! ¡Gracias! La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras tanto, un guaguaco Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguacoea Azúcar por aquí, azúcar por allá Azúcar por aquí, azúcar por allá Azúcar para el cielo Azúcar Cuba, qué lindos son, tus paisajes, Cuba, qué lindos son Oye, qué lindos son, tus paisajes, Cuba, qué lindos son Yo quiero darte todo mi amor Tus paisajes, Cuba, qué lindos son Pasa y la hermosa caballero es que hoy me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Paisaje Lita y hermosa es Paisaje Celia Cruz, la guarachera de Cuba Celia Cruz, vivirás para siempre Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe gozar Cúcala, cúcala, cúcala Pero que cúcala, que cúcala, que cúcala para bailar Cúcala, cúcala, cúcala La salsa que tú querías, llegó cámara Cúcala, cúcala, cúcala La negra llena tu pao Cúcala, cúcala, cúcala Porque con este ritmo al mundo he borpatado –Gala, cúcala, cúcala Azúcar, 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 azúcar Cúcala, cúcala Si tú no la cuca ahora, yo la voy a cucar –Gala, cúcala, cúcala Cúquita, cuquita, jugona, jugona –Gala, cúcala, cúcala Tú me cucaste, ahora yo te voy a cucar –Gala, cúcala, cúcala Pero que cucala, que cucala, que cucala para bailar ¡Vamos a bailar!